La capacidad transformadora del ser humano Su voz se convierte en la muralla defensor cuando la violencia se multiplica en varias latitudes Y mientras la sombra de la injusticia siga apareciendo en el mundo Si bien su voz es débil, sus palabras tienen gran fuerza espiritual Y las muchedumbres que lo rodean no dejan de conmoverse al escucharlo En TV Azteca nos sentimos orgullosos de tener al primer santo indígena De vivir en tierra azteca, del amor que sentimos por la Virgen de Guadalupe Gracias Juan Diego, por ti conocemos a nuestra madre De Dios os haga como Juan Diego Porque la fe se siente en tierra azteca Él es Miguel Ángel Dale tu voto Wonder Boost, efecto reafirmante y de volumen para tu busto en forma natural Sin cirugías, comprobado clínicamente en Europa Naturalmente, Wonder Boost Hoy, si la fiesta, el comer o el estrés te provocan acidez Mastica Flaten, el de rápido alivio El primer antiácido en goma de mascar que deja un rico sabor Estés donde estés, mastica Flaten Y manda a la goma tu malestar estomacal Mamá está en el super y Héctor Héctor está ante su mayor reto en la universidad Acepta el reto Este sábado el torneo mexicano se pone en marcha Y toda la emoción está en Azteca 13 A partir de las 3 de la tarde Cuando Don Arcas le dé la bienvenida en Primera División a Veracruz Y al terminar La máquina celeste comienza su andar Aunque el autónomo de Guadalajara Este sábado vuelve la pasión Con información de Ixel García Fuerza Informativa, Azteca Historias como esta que se repitieron Se multiplicaron por todo el país Hacemos una pausa, volvemos Me llamaba Juan igual que tú Era nuestro hermano igual que tú Era el predilecto y consagroso Doctor Simi presentó Doctor Simi, por favor recépte usted medicamentos Fabricados por la industria farmacéutica nacional Pero claro, nuestro Cuevas Yo receto medicamentos mexicanos Que tienen tanta calidad como los extranjeros Pero cuestan mucho más barato ¿Por razón tiene usted tantos pacientes, Doctor Simi? Claro, le ayudo mucho y gano más ¿Cuándo me asume? La academia recibe al Papa Todo un pueblo está en las calles Con los brazos abiertos La fe se siente en Tierra Azteca 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 ¿Compraste Todito Car? ¿Por qué? Sí, compré mi computadora en Electra Con 90 horas de Todito Car Ya las usamos Hoy compramos 90 horas más Con Todito Car controlo el gasto de mi familia Y el tiempo que mis hijos navegan en Internet Me conecto fácil y pago por lo que uso Muy cómodo Todito Car, Internet fácil y sin compromisos Con esta casa ya tengo 3 años Acabo de comprar mi auto nuevo Y bueno, mi negocio va creciendo día a día Ay, no creas, no fue fácil hacerme de mis cosas Trabajé duro Ahorré poco a poco Y junté un dinerito Y entonces Banorte me apoyó Créditos Banorte te ofrece los recursos a tu medida Para que adquieras desde una tarjeta Hasta tu casa, un auto o impulses tu negocio Banorte te hace fuerte Y tú te llevas todo el crédito No hay nada como tener lo tuyo Banorte, el banco fuerte de México La academia a las 24 horas Más En 3 canales con calidad digital Mucho más En vivo y en exclusiva Mucho más Pero todo eso es muy caro, ¿no? Así Menos Así No, menos Así Menos Más diversión y más valor por tu dinero Directivita Y más Y más Para una nueva sociedad Una nueva revista Vértigo presenta Bienvenido a nuestro hogar México se abre los datos Y también Cerrado A aproximadamente No, aproximadamente No exactamente 9 y media Bueno, y con las imágenes De cómo comenzamos este día Miguel Aquino Vamos a hacer una pausa Y enseguida regresamos Seguimos pendientes Los desordenados De la basílica ¿Sabe quiénes fueron Los que pusieron el desorden? Estamos al menos Los señores de atrás Ni siquiera se mueven Y a los que estamos adelante ¿Alguna vez Te has sentido Asumiendo por un beso tuyo? ¿Has llorado así? Estoy aquí Yo lo amo ¿Has sufrido así? No quiero ninguna próxima Yo quiero Agustín Tú también Amas sin límites Vivir así Lunes a viernes 9 de la noche Azteca 13 Tú ya sabes que Trident Tiene un increíble sabor Y además No tiene azúcar Por eso Cuida tus dientes De cualquier ataque Trident sin azúcar El mejor sabor para ti Y para tus dientes Se empezó a hilar Hace casi 500 años El hilo se enredó varias veces Pero nunca se rompió Formó una tela sencilla En la que se han bordado Millones de esperanzas Hoy sigue intacto Como el amor de la Virgen de Guadalupe Al pueblo de México Allá te de Juan Diego Fiel testimonio De la fuerza de la fe Electra tiene más de un millón de artículos A 100 pesos semanales O menos Aproveche Colchón celter matrimonial A sólo 50 pesos semanales Además Le regalo una imagen magnífica De nuestro santo padre Nadie vende más barato Que Electra Tu tienda de confianza Tengo la libertad La libertad de escoger Debilidad O fuerza Rutina O pasión Para satisfacer a mi pareja Con resistencia Mi vida sexual No es cosa de risa Dos cápsulas de Menforce 20 minutos antes De actividad vigorosa Te da 3 veces Más energía sexual Si no estás convencido Que Menforce Es la fuerza máxima Del sexo Te devolvemos El 100% de lo que pagaste Te vende en Walmart Lo que callamos las mujeres ¿Cómo te agradezco Todo lo que me has dado, Saúl? Celia perdió a su marido Ahora no sé Qué voy a hacer Para mantener a mis hijos Su fe le dará la fuerza Yo no necesito Un gran milagro Nada más Un empujoncito Para poder seguir adelante Lo que callamos las mujeres Afeca 13 Consiste en la capacidad De mantener la alegría Y la esperanza Del espíritu juvenil Como lo demuestra El actual sucesor De San Pedro Carol Boitil Es un líder Cuyos pronunciamientos Van de la mano De la justicia Y de los oprimidos Por ti Luchan por su amor Te lo prometo Por ti Gozan la maldad Por ti Sienten el dolor Ya no puedo Acompáñanos La calidad de vida De las familias De nuestro municipio X Producciones Y por supuesto Y por supuesto Todo lo de su actividad Juan Pablo II Con Anita y Ramón Después de una pausa En mi vida En mi vida he cometido Muchos errores Pero te pido Te suplico Que veas mi dolor María sufre cada día Por ti Lunes a viernes Ocho de la noche A CK 13 Palmoliveo Teams con Keratiz Para un cabello Lleno de vida Te invita a disfrutar Tu telenovela Por ti Es mi jefe Bueno Pablo Adicional al pago De nómina Urge pagar el equipo En Alemania En este momento Bancomex te ofrece La única casa De cambio virtual Para hacer cambio De divisas Y transferencias Que cubran Tus compromisos De pago En cualquier parte Del mundo Jefe Compré las divisas Hice los pagos Y hasta mandé Sus viáticos Todo rápido Fácil Y seguro Oye Que eficiente Entra a Bancomex.com O llámanos Bancomex te ayuda Cuando pierdes Se te quita el hambre No Lo que pasa Es que me siento mal Como inflamado Pues prueba Olbrán A mí también me pasaba Pero desde que me lo recomendaron Ya no tengo problemas La fibra ayuda a tu digestión Olbrán es fibra que elimina Lo que tu cuerpo No necesita Ándale Igual ya si me ganas Tómalo en serio Por una vez en la vida Hazle caso a tu papá Te sirve de algo Lo que yo pienso Ahorros de toda tu quinta ¿Cuál es la prisa? ¿Qué es lo que me habías platicado De tu viaje a Europa? Ah, porque estás muy chavo Pero ya verás Voy a hacer el enganche Para tu depa ¿Tú sabes lo que haces? ¿Es tu dinero? En el vas a hacer lo que tú quieres No, perdona No, perdona No, perdona Solterito, sin compromisos Ya sabes mi opinión Ya sabes que lo hace por tu bien Entonces, joven Me lo llevo Entonces, Juan Diego extendió su tilma Y una cascada de rosas rodó a los pies de los religiosos Quienes con lágrimas en los ojos Vieron por primera vez a la hermosa señora Electra celebra la visita de nuestro santo padre Regalando su imagen magnífica a todos sus clientes Electra, tu tienda de confianza Estimado colega Receta medicamentos fabricados por la industria farmacéutica nacional seria Ayuda mucho Y gana más Fuerza Informativa Azteca presenta Reporte 13 Más del 30% de los delitos son cometidos por menores de edad ¿Cuáles son las causas que llevan a un niño a delinquir? ¿Por qué las leyes los exoneran? Al cumplir la mayoría de edad Reporte 13 Con Ricardo Rocha Jueves, 11.30 de la noche Azteca 13 Aquí está el Papa Hay que disfrutarlo Y estaremos muy pendientes de la misa de beatificación Allá en la Basílica Gracias Víctor Hugo y gracias Miguel Aquino Muchas gracias a ustedes Muy buenos días a todos Sí señor Vamos a una pausa Regresamos TV Azteca te acerca al Papa Este jueves acompaña al Santo Padre En su recorrido a la Basílica De testigo de la misa de beatificación Síguelo hasta el aeropuerto Y dile adiós Con el corazón en la mano Hoy Puedo sentir México Porque la fe se siente en tierra azteca ¿Te mandaron a la goma? ¡Vamos! Y además de las gomas Llévate toda la papelería y los diccionarios Con un regalado 40% Borrón y novia nueva Descuentos regalados Sobre precios más bajos que nunca Julio regalado en la comercial No es maravilloso poder confiar en alguien Para un color brillante y natural Hay algo nuevo en lo que puedes confiar Vela Soft Color Extra suave con miel sin amoníaco Soft Color De Vela Con la fórmula del ahorro de Electra Ahorra más que nunca Todos los artículos Pioneer IYJBC 10% de descuento hasta el lunes 5 Mini componente Pioneer para 3 CDs A solo 2,429 pesos Al Chas Chas Nadie vende más barato que Electra Tu tienda de confianza Come bien ¿Y la camioneta? Las camionetas les regala Tang en su 25 aniversario 25 años, 25 camionetas Solo manda 5 sobres de Tang con tus datos Al apartado postal 121144 de México DF Festeja con nosotros y gánate una camioneta Me han llamado de una tierra distante Distante pero siempre cercana En la comunión de la fe y tradición cristiana Esas fueron las palabras iniciales Al comienzo del pontificado de Juan Pablo II Investido como líder de la iglesia católica El 22 de octubre de 1978 El primer papa no italiano En cuatro siglos desde Adriano VI Juan Pablo II nació en Polonia Una nación que por su lealtad a la fe Llegó a ser considerada como un baluarte de la cristiandad Ella es Miriam Dale tu voto ¿Usted cree que alguien tan sencillo como yo pueda ser empresario? Más de 60 mil personas como Cirilo Flores han obtenido un crédito a la palabra para abrir o ampliar sus negocios Es que en el DF los compromisos se cumplen México La ciudad de la esperanza Pau Nada más intenso que la realidad Pau Y al 2x1 Nada más cerca del DF Realidad Pau Pau La realidad más intensa Al 2x1 Nuevo parque acuático Oaztepe Pau Nada más Hey, sígueme Bebeazteca y todito.com Invitan Gánate un celular Unepon Ven a la premier de Crossroads Amigas para siempre Este jueves Bebeazteca.com Y Unepon Te regalan pases dobles ¡Vuela conmigo! De directo y consagro su corazón Igual que tú A la señora TV Azteca recibe al Papa Juan Pablo II Con la mejor cobertura 11 conductores 8 especialistas Más de 650 colaboradores 60 cámaras 20 unidades móviles 15 sistemas portátiles Y dos helicópteros Un equipo que sigue al Santo Padre para acercarlo a ti Porque la fe se siente en tierra seca Presentamos Blue de American Express Solicítala Es la tarjeta que no tiene cuota anual por el primer año Y tiene la flexibilidad que necesitas Con Blue de American Express Podrás pagar a plazos o todo junto Y transferir los saldos de tus otras tarjetas Además, Blue Protege tus compras en cualquier sitio A prueba de hackers Blue de American Express Una nueva era en tarjetas de crédito Solicítala ahora Este domingo recorre el ancho mundo del deporte 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 Con José Ramón Fernández Domingo 6 de la tarde Azteca 13 Imagen de nuestro México Acompáñala con leche Acompáñala con Lala Yo quiero mis Baby Back, 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 Baby Back Agradece esto. Nos escuchamos en un momento y no me coraje, señor. No, no, no. El Papa y los niños se llevan bien. Se quieren como si fueran viejos, amigos. TV Azteca se lleva a la misa de beatificación de los mártires de Oaxaca, Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Sigue la mejor cobertura de un testimonio de fe, de un acto de vida. Misa de beatificación, jueves, 10 de la mañana. Porque la fe se siente en tierra seca. Doctor Sim, por favor, recépteme medicamentos fabricados por la industria farmacéutica nacional. Pero claro, tú sí. Yo receto medicamentos mexicanos que tienen tanta calidad como los extranjeros, pero cuestan mucho más barato. Con razón tiene usted tantos pacientes, doctor Sim. Por supuesto, yo ayudo mucho y gano más. Ay, mamá. Don Chena, vengo por mis cereales Kellogg's. Corre a tu tiendita más cercana, porque ahora tus cereales y paquetitos Kellogg's son como dinero en efectivo. Puedes encontrar billetes de 50, 100, 200, 500 y cupones por 200 mil pesos. Con bien sorpresas de Kellogg's, todos pueden ganar. Si tienes canas y estás dudando en teñírtelas o no, no lo hagas. Usa Grecian para hombres. Primero, no es un lío como los tintes de las mujeres. Segundo, es más natural. Es un líquido claro que devuelve el color al cabello. Y tercero, actúa gradualmente sin que nadie lo note. Con Grecian, el resultado no puede ser más natural. Grecian, tu decisión más natural contra las canas. Si tú crees que ya no hay nada más, y tú crees que no te entiendes ya, no importa. Gigante tiene una experiencia para ti. En Gigante siempre recibes algo más. Compra y gana al instante hasta 25 mil pesos. Comprar en Gigante es toda una experiencia. Es un líquido claro que es un líquido claro. Compra y gana dos millones de pesos y hasta una minivan. Compra y gana al instante con la experiencia Gigante. Este sábado el torneo mexicano se pone en marcha. Y todo el mundo está en la CK13. A partir de las 3 de la tarde. Cuando Donarcas le dé la bienvenida en Primera División a Veracruz. Y al terminar, la máquina 70 comienza a andar. Aunque el autónomo regó a la cara. Este sábado vuelve la pasión. Díganla en la CK13, imagen de nuestro México. Porque los hechos son primero. Juan Diego se convierte en el primer indígena mexicano en ser elevado a los altares. El Papa Juan Pablo II lo canonizó ayer en la Basílica de Guadalupe. Gracias. Gracias.